Nací pobre y no me estoy quejando, solamente relato mi vida He tenido momentos felices y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto, dejo el tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no le busque, porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta, quiénes son los que jalan contigo Apuntado tengo en mi libreta, una página y media de amigos Pero tiene renglones en blanco, de unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista, porque han sido culebras conmigo Muchas veces la gente es injusta, si les pides prestado se burla Que les cuesta decirte no puedo, porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron, veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar esos güeyes cerqueros, que no sirven ni para la ayunta Hay personas que elogian al rico, yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso, si les gusta pues si no me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso, si hoy lo tienes mañana quien sabe